y buenas tardes bienvenidos a tu canal tío nadie se ve y el tío nadie 2.0 gente saluditos a las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente le agarró la locura a loco mason le agarró la locura a loco mason o sea no es loco mason de alejandro sino que el loco mason de ernesto ernesto mason casi se va a los golpes con los custodios men ahí en la en la en la cómo se llama en la audiencia hoy le hicieron una audiencia antes que nada ya sabe regálame ese like que ese like es el que me sirve para que el vídeo llegue a más personas y más personas lo vean y póngale ahí a y también sandillón la fiscalía se le aplicó a sandillón toma chocolate sandillón paga lo que debes póngale ahí sandillón ladrón ya le hicieron el juicio de 158 mil setecientos cincuenta y nueve dólares que tiene que regresar al estado por haberse los robados pero este vídeo es donde ernesto mason se vuelve loco se agarra con los custodios todo por poner un papel juela este lobe está pelado me o pobrecito así si tal vez quizás cabalba como nunca ha estado preso puye y era la highlight pobrecito me refiero en el sentido de que de yuca ver una persona así pues no pobrecito por todo lo que hizo no si tiene que pagar hermano él tiene que pagar todo lo que hizo pues con con los tratos que hizo cómo manipuló todo la reunión con pandillas el de falco en la alcaldía todo eso lo tiene que pagar pues no lo justifica nada me entiende el exalcalde de san salvador en esto me hizo un forcejeo con custodios luego de incumplir las normas internas al mostrar un mensaje escrito en papel durante su audiencia escuche lo que dice no y Gracias. Bueno, como vieron ahí, se agarra a forcejear con los custodios, peligroso, porque imagínense un día se agarra a forcejear y les logra quitar un arma o les pega unos cuetazos ahí o se pega un cuetazo a él. O puede intentar también un intento de fuga, ¿me entiendes? O sea, puede fugarse también, pues, porque imagínense lo domina, o sea, supuestamente tan débil está que no come, pero tiene fuerzas, mire. Mire cómo se forcejea con el señor. Vamos a parar el video para ver qué es lo que decía el papel, que es una regla que él no la puede romper porque eso no lo puede hacer, porque si no, tú agarraría papel para mandar mensajes. Vamos a leer lo que dice. Dice, vamos a, se lo voy a agrandar para que usted lo pueda ver también. Déjeme ver, le quito esto de acá y le quito este de acá y dice, gracias por tanto, princesa, con fe de que se hará justicia, Dios está con nuestros corazones, te amo. Dice, bueno, era un mensaje a la hija, va, lastimosamente, eso no se puede hacer en una audiencia porque, pues, un preso pierde todos los derechos y eso es como quererse comunicar con el exterior, o sea, lógicamente va con su hija, pero también puede ser un mensaje, puede ser un mensaje entre líneas. No lo tome así, no lo tome tan a poco. Esto puede ser un mensaje entre líneas también de parte de Ernesto Castro, de Ernesto Mason. ¿Me entiende por qué? Porque, pues, alguien ha de saber, tal vez algo, quizás, la mujer ha de saber, quizás, para que saque todo lo que tiene. Si es un mensaje entre líneas para que la mujer saque todos los videos, supuestamente, lo que él grabó, donde acusaba a quienes eran verdaderamente los criminales y que él, por los cuales él había ido a pactar con pandillas, pues, está bien, ¿me entiende? Está bien que la mujer lo saque, pero si es para algo malo, pues, también tienen que saber leer entre líneas. Por eso es que no es permitido este tipo de cosas. O sea, y él es un preso, él es un reo, él no está, no tiene derecho a eso, ¿me entiende? Y ahí claramente lo dice, gracias por tanto, princesa, con fe que saqueará justicia. Dios está con nuestros corazones, nuestros corazones. Te amo, dice. La vez pasada, creo que también él había sacado un rótulo así y no fue tanto el forcejeo, pero hoy sí se pelea con los custodios, se agarra, mire. Ahí se lo quiere quitar el custodio y el otro le dice quitárselo. Y no se deja, mire, y supuestamente dicen que está débil porque no tiene fuerza, pero al parecer no, hermano, mire. Y se forcejea con el otro, ve. Ahí se lo logra romper el custodio, mire, donde se lo jala, se lo logra romper el custodio, ve. Se lo rompe el custodio y, 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 pues, mira, ahí se forcejea, medio le logra poner el papel ahí. Cabal se lee, pues ya leímos lo que había puesto, pero igual tiene que aprender. Lo raro es que cómo es que él puede sacar esa guila, o sea, cómo puede sacar ese papel. Bueno, por si no saben, cuando alguien saca un papel así, de mensaje de la policía, de la cárcel, perdón, le llaman guila. Pero cómo es posible que él pudo sacar ese papel ahí con los custodios, o sea, tienen que estar más vivos los custodios. Tienen que estar más vivos, porque imagínense qué tal si se guarda un cuchillo y en el camino lo fla, fla, lo filetea todo. ¿Me entienden? Tienen que tener cuidado en ese sentido, men. Dice aquí, esta mañana se instaló la vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, Heriberto Portillo y Francisco Rivera, empleados municipales. Son acusados de agrupaciones indebidas, retenciones o percepciones tributarias de 275.145.31 y de incumplimiento de deberes. Mire, aquí están los otros dos acusados. Mire, aquí están los otros dos acusados. Aquí está Ernesto, que se le pirateó. Y aquí está el otro señor. Lo que me parece raro es que porque este señor se mira bien hartado y ya está con saco porque no está preso. ¿Qué pasó ahí? Heriberto Rivera, Portillo, creo que se llama este señor. Francisco Rivera es el otro señor y Ernesto Mason, lógicamente. Pero, ¿por qué este señor no está jalado? ¿Por qué este señor no se ve preso y los otros dos sí? Ahí está algo raro. Ah, ahí está algo rarito también. Entonces, ellos robaron 275.145.31 dólares, que es por eso que hoy tenía la vista pública. Pero le agarró la chancleta a Ernesto Mason. A otro que están acusando de robo es a Marcelo Larín. Es que toda persona va a tener cola que le pisen. Están acusando a Ernesto, ¿a cómo se llama este? A Marcelo Larín, que devuelva lo robado. Él se robó todas las donaciones que pidió en mi nombre. O sea que Marcelo Larín pidió donaciones a nombre de Roberto Silva y se las terminó robando. Aquí se andan agarrando por todos lados. Declaraciones del youtuber Roberto Silva sobre las recientes polémicas en redes sociales con el creador de contenido Marcelo Larín y el activista político Irving Cuchilla, Mr. Cuchilla. Mire, ahí le mandan un recado que devuelva lo robado a Marcelo Larín. Supuestamente agarró dinero de donaciones que pidió en nombre de Roberto Silva cuando él estuvo preso. Y aquí reclama a Roberto Silva que no se las ha pagado. Así que, camarada, pase a caja y pase a pagarle al hombre porque si usted agarró donaciones a nombre de él pues no sea sinvergüenza. Pase a caja y pase a pagar. Ya veo que no es tan santo como se la lleva. Fue Marcelo Larín que inició todo esto pero como Roberto Silva es... ¿Y tú te desligas de Marcelo? Sí, hombre. Yo me desligo. Que devuelva lo robado, Marcelo. Porque aún si el Marcelo Larín se robó todas las donaciones que él pidió a mi nombre que supuestamente era para el abogado, ¿verdad? Yo nunca, nunca... ¿Ah, de verdad? Sí, él pidió bastantes donaciones y se las robó. Nunca me las entregó. Bueno, ni a mi familia. ¿Vos te diste cuenta de eso? Sí. Me ha escrito gente diciéndome, Roberto, y te entregó Marcelo Larín los 100 dólares. En TikTok. Yo primera vez que incursionaba en TikTok y empezaron a decir, ¿verdad? Roberto, y te entregaron esto, y esto, y esto, y esto. Y yo les dije, no, ¿verdad? A mí no, ¿verdad? Pues ahí ustedes vean cómo recuperan su dinero. Pero sí, así es. Y aquí estamos, no están... O sea, que no tiene nada que ver lo que está haciendo Marcelo Larín con... Mi cuenta de Twitter me la votaron. Pues imagínate hasta dónde llegaron estas personas, de este señor que aparece en Twitter como Mr. Cuchilla. Yo lo conozco, ¿verdad? Siempre en las redes lo he conocido. Y siempre me ha tirado hater a mí, ¿verdad? Siempre, desde el 2018 hasta la fecha. No deja de tirarme jeire, pero como que se retiró, gracias a Dios, ¿verdad? Se retiró de Twitter. Pero ahí estamos, Natán. Bueno, como lo vieron ahí, pues, este... Acusando a Marcelo Larín. Fue Marcelo Larín. Están acusando a Marcelo Larín. Inició todo eso. Está causado, hombre. Están acusando a Marcelo Larín sobre, pues, el robo. Robo de donaciones. Yo me deligo de Marcelo Larín que devuelva lo robado. Ah, pues póngale ahí mejor en los comentarios. Marcelo Larín devuelve lo robado, ¿va? Tan santo el muchacho criticando a otros y sacando y robando donaciones. O sea, que ¿cómo es la cosa ahí? O sea, ¿cómo es la cosa que pidiendo donaciones a nombre de Roberto Silva y llevándosela de santo en las redes, llevándosela de santo en YouTube, acusando a otros y tiene cola que le pisen como ladrón? Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la vaina? A otros que están acusando de ladrón es al Sandy Young. Este día, la Fiscalía General de la República solicitará que Alberto Romero, su esposa y su hija sean declarados culpables en enriquecimiento ilícito y se les pedirá que reintregren 158 mil 759 dólares que pertenecen al Estado. Alberto Romero funció como diputado por el Partido Arena y se le acusa de apropiarse de los fondos del periodo 2009 a 2015. Mire, gente, ahí está. Fácil le llegó su hora al Sandy Young. Pero digo yo, ¿por qué? Si saben que ha desfalcado, ¿por qué mejor no lo capturan? ¿Por qué mejor no se va a preso? Digo yo, sería la mejor opción de que él se fuera a preso. Escuchemos lo que dice el fiscal del caso. La representación fiscal ha sido convocada para la realización de la audiencia aprobatoria que se está llevando a cabo este día dentro del contexto del proceso de enriquecimiento ilícito que se está llevando en contra del diputado del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, el señor Alberto Armando Romero Rodríguez. Se está siguiendo este proceso en su contra y de su grupo familiar que lo compone su esposa y su hija. En este proceso se le está reclamando una serie de irregularidades consistentes en depósitos en cuentas, pagos de algunas obligaciones bancarias, tarjetas de crédito y algunos créditos que no han podido ser justificados del origen de estos fondos por la sección de aprobidad de la Corte Suprema de Justicia y que respecto del señor Romero suma la cantidad de 87.981 dólares con 93 centavos y de su cónyuge, la señora Ana Lourdes Olmedo de Romero, la cantidad de 67.672 dólares con un centavo y en el caso de la hija del diputado, la señora Lourdes Gabriela Romero Olmedo de Marroquín, se le está reclamando a ella la cantidad de 3.305 dólares con 14 centavos. Esta cantidad hace un total de 158.959 dólares con 8 centavos de dólar, que sería la cantidad total cuya restitución se está solicitando a favor del Estado de El Salvador. Asimismo, se estaría solicitando la inhabilitación especial para ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de dos años. Bueno, como lo ven, ahí está. Lo que yo digo, que si ha defalcado, ¿por qué? Ah, bueno, es defalco. Bueno, pero también puede ir preso por eso, ¿no? ¿Por qué no va preso? Pues, o sea, ¿por qué no lo capturan? ¿Me entiendes? ¿Por qué no lo capturan? Bueno, pero que no está condenado, solo se ha solicitado, va. Pero ahí está, mire, Sandillón. Ahí está, mire, bravito el Sandillón, pero le va a tronar pagar todo ese platal. Ahí están los abogados del Sandillón, los que estaban haciendo la defensa de este diputado ladrón. Hablando de diputados ratas, aparece la Claudia Ortiz, afirma que las elecciones presidenciales de 2024 no son prioridad. O sea, a las presidenciales no le interesan, dice ella. La diputada oposición, Claudia Ortiz de Vamos, confirma que su partido no hizo coalición para elecciones 2024 porque su prioridad no es la presidencia, sino que se apuesta a ganar los diputados de la Asamblea Legislativa cuando ella entró por residuo y solo una persona nomás entró y de su partido no entró nadie más y no conocen a nadie más que a ella, dice su partido Vamos. Vea. Creemos que Vamos tiene la capacidad de construir y de liderar también esa construcción de un proyecto alternativo. Por eso creemos que en el tema de coaliciones nuestro enfoque exclusivamente no está en las elecciones 2024. Y de pronto hay otros partidos políticos que tal vez su enfoque está muy orientado solo, exclusivamente, a las elecciones 2024. Nosotros queremos apostar, sí, obviamente, las elecciones es un momento importante, pero también que sabemos que hay algo más allá del día de las elecciones. Y con todo ese análisis realmente y en ese esfuerzo en el que estamos decidimos priorizar justamente las candidaturas en la Asamblea Legislativa, no hacer coalición en la Asamblea Legislativa, no hacer coalición a nivel presidencial también. Creemos que en esas elecciones podemos aportar y podemos construir este proyecto político que va más allá del día de las elecciones. Bueno, como vieron ahí, pues ahí está lo que dice ella. Vamos allá, dice. O sea, vamos allá de qué, si en tu partido la única que conocen es a vos, hermana. Dice la Claudia Excelsa, Claudia Ortiz, que ella a ser candidata a diputada otra vez porque ha representado al pueblo salvadoreño. Gente, dígame usted en los comentarios sinceramente si Claudia la ha representado usted en la Asamblea. O sea, ¿a quién ha representado esta tipa? ¿A favor de qué ha estado? Si no ha votado nunca a favor, todos le dicen no. Vea. Ok, y usted va buscando una reelección. Bueno, gracias por la pregunta. Aprovecho justamente para comentarle a la población salvadoreña en el caso de esta servidora en las elecciones internas pues volví a participar y también quedé electa como candidata a diputada por el departamento de San Salvador. Así que para las próximas elecciones su servidora pues va a volver a someterse al escrutinio popular esperando pues que el trabajo que estemos haciendo represente a la población salvadoreña y sí vamos a volver a ser candidata por San Salvador, por el partido Vamos. Vaya a representar a quién, pero si no representa a nadie, hermana. Si todo lo que ha votado lo ha votado por bien. Usted no votó por la seguridad como está viviendo el país hoy. Usted no votó para que para que la gente esté en paz, tranquila y salga y sin ningún problema. Usted no votó por eso. Al contrario, usted nunca votó y lo declaró que nunca iba a votar a favor de eso. Pero se enoja, se enoja. ¿Cuánta hipocresía de Claudia Ortiz dice que ella defiende al pueblo y que trabaja para nosotros? Mentira. Ella solo trabaja para ese pequeño grupo de ONG que al igual que ella defiende a delincuentes, el pueblo salvadoreño ya la conoce y sabe ella no merece ser diputada. Escuche lo que dice. Hay preguntas que abundan en este sentido. J. Charlie Goh nos dice tomando en cuenta que la diputada es residual, ¿qué expectativas reales tiene hoy que ya no van a existir los residuos? Bueno, la expectativa es que el trabajo que hemos hecho la represente y la mantenga. La gente ya sabe de qué estamos hechos. La gente ya sabe a qué atenerse con vamos. La gente ya sabe qué defendemos, a quién defendemos, a los sectores más vulnerables, a los sectores más vulnerados. Híjole, se le iba a chispotear ahí. Mire, la gente sabe a quién defendemos. Cuando dijo así, pues la gente sabe que defiende a los sectores más vulnerables, a los sectores más vulnerados. También buscamos soluciones reales en temas y problemas que están afectando actualmente a la población y también hemos hecho una labor valiente y coherente. Hay preguntas que abundan en este sentido. J. Charlie Goh nos dice, tomando en cuenta... Al parecer la muchacha enojó que le dijeran que entró por residuos y hoy que no va a haber residuos, ¿cómo será que va a entrar? A limpiar baños y va a decir, ah, miren, entré a la asamblea. El trabajo de la Claudia es muy visible porque ella representa muchos sectores de la sociedad. ¿Qué opinan? ¿Será cierto que la Claudia representa muchos sectores de la sociedad? De la sociedad de la ONG, tal vez, hermana, la sociedad ciudadana como la de Ronda Lumaña que dice él que él manda la sociedad civil. Vea. Si Claudia Ortiz está en ese puesto es porque también estoy, no por mí misma, estoy porque... Un equipo también de traje. Pero estamos ejerciendo una representación de amplios sectores. Es decir, que el trabajo que hagamos sea muy visible, pues es porque creemos que es importante que sea visible y porque... Si Claudia Ortiz... Sin duda, esta tipa, ella bien sabe cuando llega a hablar de estos programas que no ha hecho nada por los salvadoreños, esta tipa no crea que llega a decir eso solo por decirlo, ella sabe, de que no ha hecho nada y que la gente así la tiene catalogada como la diputada, no. La que no hizo nada, la que no hizo nada, la que siempre votó, no. Walter Araujo se va con todo a este, mire, hay este que es el asesor, casi hija de Oscar Ortiz, un tal Martínez, Frank Martínez, que han entrado los volados de entrevistas despotricando contra el gobierno y contra nuevas ideas y contra el presidente. El cuche ve el trambonía queriéndole ayudar al candidato del FMLN, pero el sol no se tapa con un dedo. Escuche cómo le dicen en la cara a este FMLNista que hoy quiere ser diputado, cómo le dicen a Frankry Martínez en su cara. Es que, y por eso que se quedan callados hasta tragan gruesos, vea. Dice que ahí el señor de apellido Martínez dice que el que no sabe es como el que no mira. ¿Cómo no? Y este señor se pone a hablar del tema de pensiones y que no se acuerda cuando en el mes de septiembre del 2017 el FMLN con la reforma que hizo al sistema de pensiones a todos los que trabajamos prácticamente nos pegó un golpe en la espalda que no tiene idea este señor. entonces ¿Qué fue lo que hizo? Esa reforma que hicieron fue un golpe a la clase trabajadora. O sea, por lo menos el señor debía de... ¿Cuál fue el golpe? Si nos quiere explicar... Oiga, el cara de Chucho Bulldog defendiendo al FMLN increíble va. Antes de hablar... Por favor, ¿Cuál fue el golpe? Cuéntenos. Dice que usted sabe de que antes de la reforma del 2017 los trabajadores cuando nos cuando nos retirábamos las AFP siendo AFP el 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 retiro que hacían era entre el 55 al 75 por ciento del salario nominal desde desde el último salario entre el 55 al 75 dependiendo de lo que a partir del 2017 para acá con esa reforma que hace el FMLN usted sabe de que a los trabajadores daban 207 dólares usted sabe esa parte entonces yo le diría ya al señor de que debería de documentarse porque cuando los políticos comienzan a hablar sin saber de los temas de verdad que el FMLN cada vez que hablan sus representantes la gente se indigna más y más y molesta escucharlos con ese mismo discurso perdóneme la palabra un discurso torpe que tienen pues vaya en su cara imagínese y ahí pasan renegando por las pensiones que hoy son 300 y pico y ellos para el FMLN para el tiempo del FMLN las pensiones eran 207 apenas o sea como tienen la cara estos tipos del FMLN de venir a reclamar algo hombre es que eso es lo que me cae mal a mí de ellos que son sinvergüenzas y quieren hacerse los dignos los santos y quieren venir a reclamar cosas que ellos no hicieron en su pasado al peor estaban peores las cosas la corte de cuentas presenta avisos ante la fiscalía general por el hallazgo encontrado en la autoridad de 14 alcaldías sobre manejo de recursos camarada o sea que los alcaldes quieren seguir hueviando no quieren dar no quieren dar como se llama la factura y aquí se les va con todo vea debemos de dar aviso de cualquier posible ilícito penal que se pueda ver advertido en el desarrollo de nuestras auditorías hemos identificado 14 posibles situaciones que puedan dar origen a un incumplimiento legal en lo cual nuestros informes han reflejado nuestros informes ya han sido concluidos ya están en nuestra página de web de la corte de cuentas y corresponden a 14 municipalidades de todo el territorio nacional una pertenece a la zona occidental siete municipalidades pertenecen a la zona para central hay dos municipalidades de la zona central y cuatro municipalidades del oriente del país en estos 14 avisos que venimos a presentar este día es por la suma de más de 29 millones de dólares en las cuales a través de nuestros informes de auditoría hemos advertido situaciones en el examen que hemos determinado en tres rubros el primero es el uso de los fondos que el gobierno central entregó a las municipalidades para atender la pandemia del COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal también hemos identificado un uso inadecuado a fondos provenientes de préstamos con instituciones financieras que son un poquito más de 63 mil dólares pero quizás el monto más fuerte que son cerca de 26 millones corresponden al uso que las municipalidades han hecho a los fondos propios estos fondos propios son los que las municipalidades reciben producto de las tasas impuestos que pagan los contribuyentes y se les ha dado uso diferente para lo cual están destinados en las ordenanzas pero lo más delicado y más grave es las retenciones que unas municipalidades han efectuado los trabajadores las retenciones que tienen que ver con la seguridad social y algunos préstamos bancarios que no fueron enterados en su oportunidad y en su debida forma y fueron utilizados para otros destinos que no estaban destinados bueno como vieron ahí gente así las cosas gente así las cosas con los con los alcaldes gente no olvide que tenemos a nuestro sponsor los señores de botapesoccerplanet.com uniformes de de su equipo favorito uniformes personalizados llegamos al final del video no sin antes decirte que dejes tu like como dijo el gringo si le de mi friend bye 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 Gracias por ver el video.